Los frecuentes cortes de luz agravan la inseguridad en las calles de las ciudades venezolanas. Las medidas del gobierno no han conseguido paliar una crisis energética que se suma a la galopante inflación y a la escasez de productos básicos. El desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios ha disparado la especulación y el contrabando. Todo ello en un país inmerso en una permanente crisis política desde las masivas protestas del año pasado, en las que fue encarcelado el más carismático de los líderes opositores. Desde prisión, Leopoldo López anunció una huelga de hambre y convocó a una marcha multitudinaria en Caracas. El próximo sábado salgamos de la mano con hermanas y hermanos sin distingo de ideología o de afilación partidista para demostrar que estamos del lado del cambio para Venezuela. Salgamos en paz y en democracia. Pero no será fácil que los 30 partidos que forman la opositora Mesa de Unidad Democrática hablen con una misma voz. El chavismo, por su parte, se enfrenta a las acusaciones que vinculan al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, con el narcotráfico. El gobierno habla de difamación y arremete contra los medios locales que difundieron la noticia. Una difícil situación social y política que la oposición intentará capitalizar de cara a las elecciones parlamentarias de final de año para las que el gobierno aún no ha fijado fecha.